Música Cierto que ahora hay mucha oferta de restaurante de comida japonesa, pero como nosotros, ciertamente hay muy poco. Muy poco porque nosotros ofertamos tanto la comida tradicional japonesa como un poquito de fusión. Fusionado en el sentido de que juntamos con la comida tradicional texturas, flambeados, salsas y demás que le dan un toquito más allá y que nos diferencia del resto. Con respecto a la calidad de nuestros pescados, que nos sirven diariamente, lo tenemos todo hiper mega ajustado para que el cliente repita. Música